Saludos, soy el doctor Roberto González Aramboura y en esta oportunidad creo necesario comunicarme con la comunidad del Karate 2 Internacional para inducir a una reflexión que se traduzca en un debate productivo relacionado con el rol didáctico que asume el Kata dentro del proceso de enseñanza del Karate 2. Creo necesario realizar esta actividad por cuanto he podido constatar el hecho de que en la actualidad internacional el Karate 2, el principal contenido tanto de enseñanza como de evaluación se expresa a través del Kata. No obstante eso se reconoce un problema por cuanto desde el punto de vista didáctico se demuestra que el Kata no guarda relación con lo que plantea la teoría pedagógica curricular con respecto a los contenidos de la enseñanza y ello induce que de la manera que se trabaja el Kata se entorpece el proceso de enseñanza de los Karatecas y consecuentemente se limita el nivel de desarrollo integral que éstos deben alcanzar. Es por ello que el objetivo que nos trazamos en esta actividad consiste en determinar cuál es el rol específico que cumple el Kata dentro del proceso de enseñanza y evaluación del Karate 2 de la actualidad internacional de modo tal que a través de su trabajo pueda no solamente favorecerse ese proceso sino también que potencie el nivel de desarrollo integral que alcancen los Karatecas que reciben el impacto de dicho proceso. Ante todo, tomamos como referencia una serie de definiciones emitidas por diversos autores con respecto a lo que se reconoce como Kata. De manera general, la idea común es una serie estructurada de movimientos de ataque y defensa que sirven como entrenamiento para el aprendizaje y desarrollo de toda una serie de aspectos. En ese mismo sentido, es necesario reconocer la didáctica como el campo disciplinar de la pedagogía que se ocupa de la sistematización e integración de todos los aspectos teórico-metodológicos el proceso docente educativo, que incluye el proceso de enseñanza y su similar de entrenamiento y que tiene como propósito el enriquecimiento en la evolución del sujeto implicado en este caso el desarrollo integral del deportista, específicamente de Karate 2. Ahora, sobre esa base, tomando como referencia la estructuración didáctica del proceso de enseñanza, vemos que previa evaluación diagnóstica se puede identificar los problemas a resolver en la sociedad y esos problemas se traducen en los objetivos a cumplir, que se definen como la aspiración o propósito que presupone el problema transformado, la situación propia del problema superado. ¿Qué quiere decir? Cumpliendo el objetivo, se resuelven los problemas que se encuentran. Y una vez definido ese objetivo, entonces se deciden los contenidos a través de los cuales se va a concretar la formación del alumno. El contenido se expresa a través de todo lo que debe aprender, todo lo que debe saber, todo lo que debe saber hacer, cómo debe saber pensar, cómo debe saber actuar el alumno para que pueda cumplirse con el objetivo. Una vez que está definido ese conjunto de contenidos, se definen los métodos, que son las formas de trabajo, las estrategias, los procedimientos a través de las cuales se va a hacer llegar ese contenido a los alumnos. De la misma manera, derivado de este método, se definen los medios de entrenamiento, de trabajo, de enseñanza. que se reconocen como todo aquel componente del proceso, que puede ser material o materializado. O sea, pueden ser equipos, pueden ser ideas, pueden ser programas, que forman parte del proceso pedagógico y que en función del método permiten encontrar sentido y significado a los conocimientos del contenido para poder cumplir con las exigencias del objetivo. Y finalmente, es imprescindible establecer las formas de evaluación. ¿Por qué? Porque esta evaluación mide el nivel de progreso alcanzado en el desarrollo del contenido enseñado. Y eso, a su vez, va a permitir saber si se pudo cumplir o no con el objetivo. Ahora, sobre la base, perdón, de esta panorámica y tomándola como referencia, vamos a ver qué sucede desde el punto de vista didáctico en el Karate Do. Ah, ya habíamos visto qué cosa es el objetivo. De manera general, tanto en la bibliografía consultada como en la experiencia propia que hemos podido acumular, el objetivo supremo del Karate Do consiste en el desarrollo integral del Karateka, sin importar si se va a presentar en campeonatos o no. Esta es una diferenciación muy común, pero desde mi punto de vista y de otros autores, en los cuales también me baso, no es aceptado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cuando se hace una planificación del entrenamiento, el objetivo de toda la planificación puede ser, y muchas veces de hecho lo es, obtener un lugar en un torneo, de todas maneras inevitablemente los objetivos de cada una de sus etapas, periodos, mesociclos, microciclos, son porcentajes de desarrollo en toda una serie de dimensiones de la vida del Karateka, como física, técnica, táctica, teórica, psicológica, sociológica, solamente desarrollando integralmente todas esas dimensiones, es que el deportista se pone a punto para tener un buen resultado en el campeonato. Entonces, en esencia, de manera explícita o no, el objetivo primordial de la práctica del Karate 2 se orienta al desarrollo integral de los deportistas, los Karatekas, independientemente que sean deportistas o no, independientemente que participen en campeonatos o no. En ese sentido, cuando se analiza el contenido que ese Karateka debe aprender para progresar de grado, vemos que el Kata es el que más se presenta. Y aquí surge el primer dilema. ¿El Kata cumple con las exigencias y particularidades de los contenidos como para ser asumido como tal? Perdón. Aquí necesitamos responder dos preguntas básicas. El contenido se deriva directamente del objetivo, desde el punto de vista didáctico. Y en este caso, la primera pregunta es, ¿el objetivo del Karate 2 se limita a aprender y perfeccionar los Kata? Realmente no. En segundo lugar, ¿mediante la práctica del Kata se puede desarrollar algo como para poder cumplir el objetivo? También realmente no. Aquí prevalece, de manera general, una premisa que no es del todo acertada. Muchas veces se dice, a través del Kata se desarrolla la fuerza, a través del Kata se desarrolla la resistencia, a través del Kata se desarrolla la concentración. Y realmente no es así. El Kata no desarrolla nada. El Kata integra toda una serie de acciones que ya se desarrollaron previamente de manera paralela. Porque si las piernas no están fuertes, no se puede hacer bien una posición. Si los brazos no se mueven rápido, no se puede hacer un bloqueo. Si no hay una adecuada coordinación entre brazos y piernas, no se puede ejecutar un quijón del Kata. Luego, entonces, el Kata no se utiliza para desarrollar nada. El Kata se utiliza para integrar acciones previamente desarrolladas, pero de manera disgregada. Y el Kata las integra. Y eso favorece a una aplicación conjunta. Pero realmente el Kata, por sí mismo, no desarrolla nada. Entonces, en ese sentido, no se puede asumir, contrariamente a como comúnmente se piensa, que el Kata constituye o debe constituir el contenido de enseñanza fundamental del Karate. En ese mismo sentido, decíamos que el contenido se deriva el método. Algunos autores definen el Kata como un método de enseñanza. Y aquí surge la segunda disyuntiva. El Kata cumple con las particularidades y exigencias de los contenidos, perdón, de los métodos como para ser asumido. Como alguno de ellos, si se analizan las clasificaciones más utilizadas para los métodos de enseñanza, vemos que estos se organizan de acuerdo al impacto que ejercen en el organismo de los deportistas. Y aquí, perdón, mostramos alguno de ellos. Si analizamos la manera en que el Kata impacta en el organismo de los deportistas, vemos que, contrariamente a lo que se piensa, el Kata en el organismo no impacta de esta manera. El Kata debe adaptarse a estas exigencias para poder impactar, perdón, en el organismo. O sea, el Kata se subedita a las exigencias de los métodos. En consecuencia, el Kata tampoco puede ser considerado un método de enseñanza ni de entrenamiento. Más aún, como decíamos al inicio, a través del Kata no se enseña nada. El Kata lo que sirve es para integrar elementos y acciones y conocimientos que ya se dominan, pero de manera desgregada. El método, perdón, decíamos que se deriva el medio. ¿Qué cosa es un medio? Ah, un componente, como decíamos, material. O materializado del proceso pedagógico que sirve para construir las representaciones esenciales, tanto en contenido o en forma, de lo que el alumno debe aprender. Y en este sentido, volvemos a la misma disyuntiva. El Kata cumple con las particularidades de un medio de enseñanza, como para ser asumido como tal. En este sentido, surge un aspecto importante. Decíamos que el Kata sirve para integrar acciones aisladas. El karateka ya sabe desplazarse, ya sabe asumir las posturas, ya sabe patear, ya sabe bloquear, ya sabe pegar, ya sabe girar, ya tiene fuerza, ya tiene rapidez, ya tiene resistencia. Y entonces, a través del Kata, ¿qué se hace? Se crea un escenario donde todas esas acciones se integran para resolver un problema. Y en ese sentido, el Kata sirve para expresar la relación y el significado en su aplicación de todo lo previamente aprendido, o sea, de cómo se aplican las técnicas para resolver un problema. Entonces, en este sentido, pudiera parecer que el Kata debería reconocerse como un medio de enseñanza. Por eso, hasta el momento, no vamos ni a reafirmarlo, ni a alegarlo, vamos a dejarlo en espera y vamos a seguir el análisis de los componentes didácticos del proceso de la enseñanza. Sobre todo, más aún, teniendo como referencia que un mismo aspecto no puede estar en más de un lugar del proceso. Ya vemos que hasta ahora, el Kata solamente se corresponde con los medios de enseñanza. Con las otras categorías rectoras de la didáctica del proceso de enseñanza no se corresponde. Y sobre esa base, llegamos al componente o categoría final del proceso de enseñanza desde el punto de vista didáctico del Kata 2. Cuando se mide lo aprendido para, sobre la base del desarrollo del contenido enseñado, se puede saber si se cumplió o no el objetivo. Y aquí surge la siguiente y última duda. El Kata cumple con las exigencias y particularidades de la evaluación como para ser asumido como tal. Ah, de manera general, el Kata es la actividad a la cual más atención se le presta dentro de los procesos de evaluación del Kata 2, ya sea para los test pedagógicos, para las mediciones, para los exámenes de grado. Ahora, para saber si esa decisión es acertada o no, lo primero que tenemos que respondernos es, ¿mediante el Kata puede comprobarse el nivel del cumplimiento del objetivo? No, porque el objetivo consiste en el desarrollo integral del organismo. Y en primer lugar, decíamos que el Kata no desarrolla nada. El Kata lo que hace es integrar acciones ya desarrolladas. Y en segundo lugar, desde el punto de vista didáctico, lo que se evalúa es el contenido o es el medio. Realmente lo que se evalúa es el contenido, que es lo que debe aprender el alumno. El medio no se evalúa, por cuanto el medio son componentes que se utilizan conjuntamente con el método para facilitar el nivel de aprendizaje. De donde el contenido fundamental de evaluación dentro del proceso de enseñanza del Karate II, tampoco pueden ser los Kata. De esa manera, podemos establecer sobre la lógica del análisis didáctico del proceso de enseñanza que el Kata se considera un medio de enseñanza. No se puede considerar un contenido como de manera general se utiliza en la actualidad internacional. Y de la misma manera, tampoco puede constituir el aspecto fundamental a evaluar. Por cuanto no aporta información significativa del contenido, como para poder demostrar que el objetivo se cumplió o no. Sobre esa base, podemos concluir, en primer lugar, que al analizar la esencia y particularidades del Kata desde el punto de vista didáctico y contrastarla con la estructura del proceso de enseñanza, se pudo constatar que esta no se corresponde con la categoría de contenido de enseñanza y evaluación en el Karate II como habitualmente se asume en la actualidad internacional. Ya que el contenido lo constituye realmente las técnicas que componen el Kata. El Kata simplemente lo que expresa después es su forma de aplicación. Que con ello no se le está restando importancia, simplemente se le está dando la importancia que le corresponde. Y en este caso, por eso es que se asumen como medios de enseñanza y no como contenido. En ese mismo sentido, el hecho de asumir el Kata como medio de enseñanza de las técnicas indica que la intención de la enseñanza de los maestros debe migrar de que se logre una buena ejecución del Kata a que ésta pueda aplicarse abarcando diversas maneras de ejecución de las técnicas, así como priorizar el aprendizaje y perfeccionamiento de éstas en lugar de su secuenciación, ya que de este modo impacta más directa y positivamente en el desarrollo integral de los karatekas. ¿Qué significa eso? Ah, que lo importante no debe ser hacer bien el Kata. Ese no es el paso final, ese es el paso intermedio. El paso final es después que se aprendió el Kata, entonces empezar a hacer con variantes para que el alumno desarrolle otras capacidades, otras cualidades, otros valores, otras aptitudes, que los segmentos corporales se muevan de otra manera, que haya una exigencia física distinta, que haya un análisis técnico-táctico distinto y que eso favorezca un desarrollo integral. Por eso es que recobra más importancia las técnicas que las Kata, porque las Kata son distintas formas de hacer las técnicas, siempre y cuando las Kata se varíen. Y en ese mismo sentido debe ser, como mismo se hace con la enseñanza, debe hacerse con la evaluación. que el examen y que los test pedagógicos no sean exclusivamente evaluar el Kata tal cual se conoce, sino evaluar variantes del Kata que induzcan a que el deportista piense y actúe de nuevas maneras y que eso le aporte un mayor desarrollo. Por esa base, finalmente, podemos recomendar que, en primer lugar, dentro de la estructura didáctica del proceso de enseñanza y evaluación del Karate Do en la actualidad internacional, como decíamos, el Kata debe asumirse como un medio de enseñanza y no como un contenido como habitualmente se acostuma. En segundo lugar, como ya habíamos concluido y sobre esa base recomendamos que para que el Kata pueda cumplir la función didáctica de medio de enseñanza y que favorezca consecuentemente al proceso de enseñanza y potencia el desarrollo integral de los Karatecas, debe priorizarse su ejecución variada, adaptada, modificada de las técnicas que lo componen en lugar de la versión estandarizada acostumbrada. Y finalmente, partiendo de ese mismo criterio, la evaluación, ya sea los test pedagógicos como los exámenes de grado, también deben ser a través de Kata modificadas, adaptadas, incluyendo las técnicas aprendidas y partiendo como referencia de la secuencia estandarizada habitual, pero como decíamos, induciendo a que el deportista, a que el Karateca, a que el practicante haga cosas nuevas para que aprenda cosas nuevas y que en la evaluación demuestre ese nivel de aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento que pudo alcanzar a través de esta nueva forma de trabajo. esta es la principal información que quería compartir con todos ustedes porque me parece muy útil. En cualquier caso, sé que es un tema polémico porque rompe con paradigmas que llevan mucho tiempo establecido, pero bueno, precisamente por eso nos tomamos el tiempo de hacer un análisis lo más profundo y detallado posible para que la comunidad del Karateo Actual Internacional pueda comprender, interiorizar y sensibilizarse con esta propuesta y sobre esa base poder trabajar de una mejor manera, no solamente facilitando su desempeño docente como maestros, sino también favoreciendo a sus alumnos, a la sociedad que recibe el impacto de los alumnos y finalmente por concepto de la retroalimentación también favorecer al Karateo en civil. Soy Roberto González, les agradezco que hayan observado este video, espero les sea útil y aquí comparto mi información de contacto por si creen necesario establecer algún intercambio de información y experiencia que pueda ser positivo para todos. Muchas gracias.